Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos nueve en el canal, Santiago Wander vs Deporte Temuco válido por una fecha pendiente que tiene Santiago Wander Santiago Wander, ojalá, ojalá que se lleve los tres puntos ya que nos colocan en una buena posición de alcanzar las liquillas para el ascenso y también para despegarnos del fondo de la tabla se me hizo imposible ir al estadio el día de hoy pero aquí estamos viendo el partido y apoyando al decano aunque sea aquí por la señal de TNT Estadio así que síganme acompañando en este video reaccion también los dejo invitados a que se suscriban al canal denle like y comenten el video ¡Uh! pasó Semina ¡Ahí está gol! ¡Golazo! ¡Golazo, Lucas! ¡Pero que bien la hizo! ¡Golazo, sí o no? ¡Golazo del decano! ¡Golazo de Wander! 13 minutos 1-0 Santiago Wander ahí se pega, se la lleva con la cabeza, le gana la posición al lateral, no sé, lateral o central de Temuco y ahí le pega cruzado con la... tiene buen golpe con la pierna zurda cruzado al arquero y no llega ¡Golazo de Santiago Wander! ¡Ahí está Pereira! ¡Ahí está Pereira! Fue un rechazo de Pereira a Cepeda pero le gana, le gana Andrade ahí, bien, de hecho lo... de hecho no... ahí lo toma, lo quiere desestabilizar pero Cepeda sigue jugando, no cae en el juego, no busca la falta sino que sigue frontal y ahí le pega descruzado, golazo de Santiago Wander bien, bien Cepeda ¡Ah, qué buena! ¡Dale Herrera! ¡Dale Sangüesa! ¡Pégale! ¡Plaza! ¡Le pegaste mordido Plaza! ¡Una buena contra de Santiago Wander! ¡Cepeda Sangüesa! ¡Plaza para definirse! ¡Le pegó muy mordido! ¡Una buena contra de Santiago Wander! ¡Oh! ¡Qué hizo Miranda! ¡Pero viejo! ¡Hay que atacar el balón! ¡Qué tonteras eso! ¡Qué tonteras! ¡Ahí no sacamos! ¡Cácerle que sí! Tuvimos suerte porque le pudo haber quedado el balón al de Temuco pero viejo más atento ¡Pégale Muñoz! ¡Ah! ¡Que era buena la jugada ahí! ¡Le quedó todo a Muñoz pegarle de volea ¡Ahí! ¡Jugador de Temuco Lara! ¡Ahí! ¡Se interpone en ese tiro! ¡Tiro de esquina para Santiago Wander! ¡Ah! ¡Qué buena la que hizo Miranda allí! ¡Ahí está! ¡No! ¡Qué buena la que hizo Wander ahí! ¡Puro toque! ¡Puro taco nomás! ¡Cómo se impiden estos cabros! ¡No! ¡Pasa con la tarjeta amarilla! ¡Ay! ¡No sé que era para corral ahí! ¡Le pegaron a corral! ¡Está sangrando! ¡Le muestra la sangre al árbitro! ¡Y solamente le saca a María al jugador de Temuco! ¡Y yo pensaba que la María era para corral! ¡Por reclamar! ¡Ah! ¡Le quedó! ¡Oh! ¡Qué pasó cerca ese balón! ¡Nos salvamos! ¡Oh! ¡Qué hizo Sangüesa! ¡Sangüesa! ¿Qué hiciste? ¡No hay que sacar ese balón! ¡Qué estupidez! ¡Weón! ¡Dale Cepeda! ¡Oh! ¡Lo tiene ahí a Carlos! ¡Se lo tiró a Carlos! ¡Qué buena oportunidad de Santiago Wander! Pero yo creo que Carlos ahí se frenó un poco porque se ve siempre les prueba el arco pero... ¡Fue centro! ¡Uy! ¡Qué pasó! ¡Nos salvamos! ¡Uy! ¡Nos salvamos! ¡Ah! ¡Buena Miranda! ¡Buenísimo Miranda! ¡Buena plaza! ¡Dale! ¡Guajardo! ¡Golazo! 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 ¡Increíble! ¡Increíble! Este gol de Santiago Wander ya que... en varios partidos en los tiros aquí nosotros pasamos peligro nos pillamos en la contra y ahora de esta jugada pillamos en la contra a Temuco una buena atajada de Miranda y de ahí nace todo la salida plaza ahí sacándose un par de jugadores y Guajardo qué manera de de definir palo y gol Santiago Wander ya con esto un poco de tranquilidad 2 a 0 saltando 3 minutos para los 90 yo yo creo que vamos los descuentos 3 minutos más así que tranquilidad para Santiago Wander que la pude es el gol que es el gol que es el gol que es el gol que es el gol pegándole abajo, nuevamente palo y gol, 3 a 0 Santiago Wander se llega a la victoria en Valparaíso lo termina, lo termina, lo gana Santiago Wander por 3 a 0 importantísimo triunfo del cuadro Caturro en Valparaíso una deuda pendiente que tenía con la gente en Valparaíso, hace rato que no ganaba de local, lastimosamente no me tocó ir, no me digan Jeta pero un buen triunfo un buen triunfo del cuadro de Santiago Wander un regalo para la hinchada Caturra en este mes de aniversario ayer tuvo un aniversario, 15 de agosto 130 años así que contento por este regalo a la hinchada de Santiago Wander fue un partido complicadísimo este independiente del resultado, un partido muy trabado, en el segundo tiempo en el segundo tiempo ya en varios partidos que se repite que se nos pierde el balón ahí en el medio campo nos cuesta mantener el control de los partidos pero en este partido Guajardo nos da la tranquilidad en ese 2 a 0 pero ese gol de Guajardo es toda de plaza es toda de plaza ese gol y en el tercer gol merecido el 3 a 0 el gol de plaza que es solo por el partido que se dio y por los jugados hace plaza se lo merece y ya coloca el resultado más tranquilizador para el cuadro Caturro así que contentísimo 28 puntos Santiago Wander octavo noveno queda por ahí también nos escapamos de la parte de la tabla de los promedios así que respiramos un poquito tranquilos el mes de agosto el mes de aniversario para Santiago Wander ha sido 100% para el cuadro Caturro bueno amigos ese fue el video espero que les haya gustado suscribanse denle like y nos estamos viendo en un próximo video ah denle like también denle like vamos Wander para definir bueno